Contra Venezuela, remontemos un poquito, un poco nada más. ¿Cuál era el centro de operaciones? Siempre se hablaba de un triángulo, ¿no? Bogotá, Bogotá, España y Estados Unidos. Con la llegada del presidente Petro a Colombia, ellos han perdido buena parte de su comodidad para trabajar. Quiere decir que no la abusen. Y han decidido mudarse a Ecuador. A Ecuador. En Ecuador está ahorita Nieto Quintero. Estaban esperando allí a Simorobi. Están reclutando desertores, delincuentes de las bandas para tratar de convencerlos que se vengan a Venezuela. Sienten comodidad en Ecuador. Que Estados Unidos, a través de la CIA y de la DEA, operen en Venezuela. Siempre han operado y nosotros hemos sobrevivido a sus ataques. Se le une ahora el centro de inteligencia española. Vendrán sus razones. Nosotros tenemos las nuestras. Venezuela, garante de la paz, el gobierno bolivariano. Queremos informar esto, no como una forma de alarmar a nuestro pueblo, no. Al contrario, mantenerlo informado al tanto de lo que está haciendo la revolución bolivariana para mantener la paz en este país. Quiero englobar esta exposición en tres aspectos fundamentales. Primero el tema de este armamento, este armamento cuyo origen, origen, ingreso a Venezuela viene desde los Estados Unidos de Norteamérica. Viene desde Estados Unidos. La forma como ha venido ingresando este armamento tiene mucho que ver con las operaciones que normalmente hace el gobierno de los Estados Unidos. por la vía de sus instituciones que funcionan para generar caos o para crear caos, desestabilizaciones en algunos países. Este armamento trató de ingresar a Venezuela por vía regular, embarques de normales, entre comillas. A nosotros nos llega la información y como es un trabajo de inteligencia, embarques muy normales. Trabajo de inteligencia, de rastreo, hasta que tocamos el primer punto. Este armamento que está aquí es solo parte de más de 400 fusiles y pistolas que han sido decomisadas en esta operación. Y quiero comenzar por acá, porque al final, al final, todo esto redondea en las amenazas contra nuestro país. Que desde varios lugares del mundo están haciendo contra nuestro país. Esto comienza con la detección de estos embarques, la captura. Esto es una operación, esa foto que ustedes ven allí, nosotros le hicimos el seguimiento, buscamos a los responsables, llegamos a los responsables y usurpaban nombres de personas. Por ejemplo, que usaban el nombre de Diosado Cabello, no era Diosado Cabello, era otra persona, pero era el nombre que usaban allá para que no le hicieran seguimiento. Esto, miren, es una operación hecha por personas que están acostumbradas a hacer este tipo de operaciones. El gobierno de los Estados Unidos no está ajeno a esta operación. No está ajeno. Bueno, ustedes recuerdan que entre las amenazas que nos han hecho, además han ocurrido en otros países, asesinatos de algunas personas. Esto está vinculado con esto. Detrás de esta operación está un personaje nefasto del tráfico de armas. No estoy hablando de la operación general del tráfico de armas. Este es el señor Iván Simonovis. Él sabe perfectamente, sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Y por esta captura de este armamento aquí en Venezuela, han tomado acciones en otros países. Tomado acciones en otros países, inclusive asesinando personas. Lo sabe Simonovis. Más de 400 fusiles de distinto tipo, comando AZ. Ahí tenemos las personas que forman parte de ese grupo. Forman parte de ese grupo. Y luego, recuerdan que les mencioné a Wilber Joseph Castañeda. Wilber Joseph Castañeda. ¿Qué tienes allí? No, yo no veo de aquí allí. Wilber Joseph Castañeda. ¿Quién es Wilber Joseph Castañeda? Wilber Joseph Castañeda es un personaje, ese que ven uniformado en la foto de la izquierda. Wilber Joseph Castañeda, padre de cuatro hijos norteamericano. Desde el año 2009, pertenece a los cuerpos del Navy SEAL de Estados Unidos, que son operadores especiales de aire, mar y tierra de la Armada de los Estados Unidos. ¿Ustedes recuerdan que hace días dijeron que había un ciudadano norteamericano detenido? La Casa Blanca, imaginen el nivel de este ciudadano para que la Casa Blanca se haya expresado públicamente. Ya antes lo habían hecho a otros niveles. Pero es la Casa Blanca, la que asume la defensa de este señor. Inmediatamente ellos dicen, no, él andaba seguro sin permiso. Es normal que lo digan. Él andaba en cosas personales. Pareciera que es normal que de Estados Unidos salga un militar de estas características, hacer cosas personales y no le informe a nadie. Militar activo. Activo. Voy a hablar un poco de este señor para que nos ubiquemos, ¿no? Estuvo, hizo el curso en Virginia, como parte del grupo número cuatro, con la especialidad de brechero. Brechero son explosivistas. Explosivistas. Luego fue cambiado al grupo número siete, ubicado en San Diego, California, que es el centro de entrenamiento especial de ellos. Hizo curso de operaciones fluviales, armas mixtas, pistola y fusil, combate urbano y cercano paracaidismo, combate rural. Brechero, manejo ofensivo y defensivo, explosivos. Estuvo en el año dos mil diez, durante diez meses en la guerra de Afganistán. En el dos mil catorce estuvo en la guerra de Irak, durante seis meses. En el dos mil veintiuno viajó a Colombia con un grupo de diez personas, siendo el operador logístico del grupo, con la finalidad de intercambio de saberes. Seguro que eso hay, reporte en Colombia, de la presencia de ese ciudadano. Es normal, porque Estados Unidos, recuerden que tiene siete bases militares, al menos en Estados Unidos, en Colombia, perdón. Pásame otra foto, si tenemos otra foto del entrenamiento de este caballero. No me pongan todavía ese otro, que se va a salir. En ese viaje a Colombia, él estuvo, hay un teniente, seguro en Colombia lo conocen, Carlos Núñez, que estuvo con él. Y sus compañeros, en ese viaje, fueron un tal Gerard Joseph John Sack. Gerard Joseph John Sack, parte de los diez que fueron a Colombia. Este caballero, ¿cómo aparece en esta historia? Este caballero, se acerca a una señora venezolana, una señora venezolana, si tienes la foto de la muchacha venezolana de Maracay, la que está detenida. No. Ya te doy el nombre. Ella. Ella misma. Esa muchacha recibe el nombre. Ya, lo tengo aquí. Importante saber quién es ella, ¿no? El nombre completo de ella. Perdonen. Se llama Daisy Hugles González. Daisy Hugles González. Una venezolana que andaba por allá, por Colombia. Pero Daisy Hugles González fue pareja de un señor del tren de Aragua, de altísimo nivel del tren de Aragua, que fue asesinado allá en Colombia. Y esta persona, el mercenario, José Castañeda, hace contacto con ella, para hacer contacto con el tren de Aragua en Venezuela. Contactos operativos con el tren de Aragua. Este caballero, este caballero, en su teléfono, Wilber Josec, tiene vínculo con Ángel Daniel Pereira, ese fue la persona asesinada. No sé, el asesinado, con la niña Belén Salas, con Jesús Chirino, nuevamente aparece María Teresa Clavijo, con Carlos Andrade, alias Petare, y con alias El Flaco, que no lo hemos identificado. Todos pertenecientes a bandas y grupos delincuenciales. El Flaco está en Estados Unidos, y Carlos Andrade, alias Petare, también lo está, captando personas para que se incorporen a este grupo de terroristas en Venezuela. Mucha gente aquí se pregunta, y lo vivieron el 29 y 30, con la captura de algunas personas, y ellos decían, no, yo me fui de Venezuela y regresé. Yo estaba fuera de Venezuela y regresé. Fíjense que aquí vuelve a aparecer la niña, las granadas. Ahí estaba Belén Salas, alias la niña. Ella estaba en calidad de asilada en Colombia. Ahí está una foto con los guanipas. Los vínculos políticos de quienes están al frente de este proceso, de ataque al pueblo de Venezuela. Luego, capturamos a dos ciudadanos, un norteamericano, Aaron Barrett Logan, y a su pareja venezolana, Astrid Emperatriz Ortega. Estos son hackers. Aaron Barrett Logan es un hacker. Venía a Aaron Barrett Logan, que llama la atención, que en su teléfono él se comunica con un caballero que se llama Dago, o alguien que es su contacto, que se llama Dago Santa Marta. Y Dago Santa Marta, él le explica a Dago Santa Marta, no, en Venezuela eso va a ser muy fácil. Va a ser muy fácil porque los organismos de seguridad en Venezuela, ahí no hay seguridad. Bueno, resulta que donde no hay seguridad fuiste capturado, él y su esposa. Luego, capturamos a un ciudadano estadounidense, Estrella David. David Estrella también está detenido. Hoy, en el día de ayer, nosotros, yo por supuesto saben que yo no voy a dar todo lo que sabemos, porque es parte de la investigación que llevamos adelante. Saben los organismos de seguridad de otros países que están involucrados en esto, que nosotros sabemos más de lo que yo estoy diciendo, porque por algo llegamos hasta donde hemos llegado. Y esto tiene dos fuentes principales. Una que no nos extraña para nada, que es la CIA. La CIA está al frente de esta operación. Y la otra, que tampoco nos extraña, pero ellos siempre han mantenido un bajo perfil sabiendo que la CIA opera en esta zona, que es el Centro Nacional de Inteligencia de España. Estos dos capturados así lo dicen, inclusive hablan ellos de un grupo de mercenarios que están buscando para traerlos a Venezuela con objetivos muy claros de asesinar al presidente Nicolás Maduro, a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, a mi persona en este caso y a otro grupo de compañeros que son dirigentes de nuestro partido y de nuestra revolución. Ahí han contactado mercenarios franceses, han contactado mercenarios de Europa del Este y están en una operación para tratar, para tratar de atacar a nuestro país. Hablan de las armas, ellos hablan de las armas, señores del Centro Nacional de Inteligencia. Con razón, ayer la señora ministra de Defensa, antes ayer la señora ministra de Defensa de España le dio un ataque de ira contra Venezuela en un acto de bautizo de un libro. La CIA. Detrás de todas estas operaciones de contacto, de venta de armas, de tráfico de armas, está el señor Iván Simonovi. Y tiene enlaces aquí en Venezuela, directos, y aparecen nombrados. Juan Pablo Guanipa, que lo vimos ahí en una foto. Carlos Vecchio, Julio Borges, María Corina Machado, de estas operaciones de violencia contra nuestro país. Nosotros, desde aquí en Venezuela, exigimos al gobierno de los Estados Unidos que aclare la participación de su organismo, que aclare el uso de su territorio para traficar armas, para derrocar a un gobierno democrático electo por su pueblo. Por eso, nos alegraba mucho ver los actos en Honduras, el pueblo apoyando a la presidenta. Ellos están atacando cualquier forma de gobierno donde la ideología no sea la que ellos pregonen. Su propuesta, y aquellos gobiernos de izquierda, o llamados progresistas, están siendo atacados, dirigidos por el gobierno de los Estados Unidos. Estados Unidos está detrás de esta operación. Estados Unidos está entregando estas armas, deja que circulen libremente en los Estados Unidos para que vengan a Venezuela como parte de una operación. El Centro Nacional de Inteligencia de España está promoviendo la captación de terroristas para que vengan a Venezuela. Pueden decir lo que quieran. Sus agentes están confesando aquí en Venezuela. Este señor, Castañeda, no es cualquiera. Castañeda es el jefe de la operación puesto por la CIA aquí. Por eso la Casa Blanca se sintió casi que golpeada por la captura de ese ciudadano. Sí, sabemos que hay uno capturado. Sabemos que hay uno capturado. Y tiene un vínculo directo con grupos delincuenciales en Venezuela. Póngame la de esa que me pusiste ahorita. Esta es la conversación de Castañeda con alias El Flaco. Con alias El Flaco. En su teléfono. Para atacar. Ellos hablan de asesinar como que la cosa fuese, ¿cómo se llama? Algo muy natural. Sí, probablemente en esos cuerpos. En esos cuerpos andamos activos. ¿Cómo van a hacer? Vamos a matar hasta el perro. Veremos qué pasa esta noche. Bueno, parezco yo aquí, ¿no? Hacen alusión. Ya anunciaron que ganó Maduro. Se va a encender Venezuela. Cuéntame, flaco. Estoy viendo que Caracas está en llamas y se ha vuelto un centro de guerra. Que los que mandan a los barrios ya también están por sacar a ese del palacio. Tienen que llegar al palacio. Ellos dicen que los colectivos están matando a mucha gente. Es la narrativa, ¿no? La gente con armas se tiene que organizar y montar una ofensiva grande. En cuanto empiezan a morir esos que están siendo forzados a proteger al palacio, van a bajar las armas. Porque ni ellos mismos quieren al presidente. Se van a dar cuenta que no vale la pena perder la vida y hasta ellos mismos lo entregan. Plan del señor, del señor Castañeda, jefe de esta operación. Todos los vínculos conducen a Castañeda. Él lo asume que venía una operación grande en Venezuela, que no tenía la fecha.